Alfredo, tus fotos te las cogieron y te las... Sí, ya sé quién fue. Pero no entiendo para qué te las cogieron y te las dejan ahí. Ah, ojalá, me quedan sed dulces. A mí me hicieron lo mismo. Él también, ¿no? Y me tiraron las hermosas y las sopías. Me tiraron la vaina bien. Claro. Como Pablo Escobar, si no me hacen una vaina, me van a andar bien. Callado. Claro. ¿Tú participaste, Migue? ¿De qué? ¿En la broma? Sí. Claro. Así que fueron todos los hermanos. ¿Qué pasó? ¿De qué, papi? ¿Sabes cómo me decían a mí? ¿Qué pasó? Es el rey de las bromas, papi. Yo no las dejo a media, ¿oíste? De maldita, pelado. De medio, pero... ¿Pero por qué la dejaron a media, Miguel? No, porque todo el mundo estaba rumbeando animadito y pa' qué. ¿Cómo así? No entendí. O sea, esa no era la broma. Y no que no entiendo por qué no se terminó de organizar todo. O por qué dejaron las cosas tiradas. Pero... Al final la broma de la aburrota. Se abortó la misión. Y no sé con quién se metieron, maravita. Haga lo que quieras, papi. Contra a la Isabela dos meses aquí haciéndole la vida imposible a todos. Eso fue lo que yo le dije a los muchachos allá, yo les dije. Ahora prepárense. Sí, esto acabo de comenzar. Una dejo enunciada. A que sepa, fuerte. Como quiera quiero. ¡Uy! Pero es que tú no te vas a dar cuenta. Como quieras quiero me sean en el barrio. Se pone pesado, yo no lo dejo dormir. Oíste. ¿A ti te gusta dormir, papi? No te vas a dormir. Como quieras quiero. Va directo. Fácil. ¿Crees que Mazara es la plaza aquí o qué? Yo no tiro almohada. Bobito. Yo vi esto maleta, mi zapato. Yo me hago echar si quieres. Mazara. Usted me dirá. Menos mal no estoy acá por los 400. ¿Vola no ha salido? El convencionario. Ay, mujer. Yo ahorita estoy como puedo. Me estoy alimentando yo. Ay, la masa va a morir. Mujer, usted está más en el... Estamos existiendo ahí, ¿sabes? Sí. Como pudimos. ¿Cómo está Omar? Me ayudó a hacer la masa. ¿Adivina cómo? En una taza. Me hizo la... Una tetera. Omar me ayudó con un poquito más. Un cucharón. Un plato hondo. ¿Verdad más masa? Sí, claro, allí. P***. Sabe. Boca de pada. P***. Peladitos de conjunto. Boca de pada, pelado. ¿Y qué peladito es esto? Está la esponja lavada. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores. Repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. 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 No te pierdas nada. No te pierdas nada.